Para crear primeramente vamos a ir a menú, primerito vamos a ir a configuración Ahí vamos a configurar, aquí dice riego, fertilizante, filtros, bombas y todo Entonces por qué vamos allá primerito, porque las bombas y todo hay que darle los números de salidas que estamos dando desde acá adentro, entonces ahorita vamos a ir primerito a riego Pero entenderás, estamos comiendo medio cabal, ya, entonces verás Aquí te pide salida de bomba, qué número, entonces yo aquí a la salida de la bomba principal y le he puesto la número 24, entonces aquí tú le pones la número 24 Si, ya, ahí te pide, pasas con Enter, te sigues pasando Vamos a poner, puede ser 0.00 aquí, porque no necesitamos desfase Aquí este programador te da hasta para 4 bombas más, aparte de la principal Tú puedes trabajar con 5 bombas que se van prendiendo después de un desfase que le das de 40 segundos Lo que sea, va prende 1, 2, 3, 4, 10, una inversidad Según el interpalo que le pongo Si, pero eso es a base de, que haces una aplatación inmensa, no Que tenemos 4 bombas auxiliares Entonces a estas no le damos ningún número porque no tenemos Ya, terminado bombero Vamos a ir a riego Vamos, no, vamos a filtros, estoy entiendo, vamos a filtros Filtros Dice, existe limpieza, ahorita yo le puedo poner no o le puedo poner sí Pero yo quiero que si haga limpieza Es decir, es en el retrolavado Sí, es correcto Interruptor riego, sí Ya Ya, valores comunes, sí Vamos Tiempo de detección de la entrada, eso no tenemos, no le ponemos nada Porque es de la lectura, si hubiera del medidor Aquí han puesto, pero está mal puesto, yo no entiendo por qué hicieron así O este programador ya vino así Dice filtros Está la 17, 18, 19 y 20 El filtro está Filtros está la 22 y la 21 Entonces verás, para eliminar estos que están Le ponemos los mismos números 17, enter 18, enter 19, enter Y 20, enter Listo Entonces ahorita ya voy a poner los números que yo estoy poniendo Porque tengo solo el 21 y el 22 Entonces aquí ponemos el número 22 Que es de un filtro Y el número 21 que es del otro filtro Si no quiero puse mal Ahí está, ahí está Ahí está, 21 y 22 Ahí estamos, 21 y 22 Ya Intervalo entre limpieza por volumen o por tiempo Esto yo te estoy armando Pero eso normalmente Eso quiero ver cómo hablamos ya el lunes Con el ingeniero Dependiendo del tiempo que vamos a dar Hoy yo les puedo crear un programa mentiroso Con estos dos días no va a pasar absolutamente nada Una pregunta ya que estamos en el filtro Y por qué no No, mi pregunta es ¿Por qué no le programamos Los lavados de filtro Es decir, cuando se termine el ciclo de riego? Si puede Cada, cada Como son cinco intervalos Entonces cinco lavadas de filtro en el día Para que todo quede programado No, un lavado al día Porque estás dando de tres minutos Por cinco son quince minutos Estos no se te tapan Está sobrecalculado No, yo solo estoy haciendo mi pregunta Para que me respondan la inquietud Si hay cómo hacer Ahorita verás Le voy a dejar con intervalo de tiempo de dos horas Te voy a dejar ahí mismo Pero no, eso yo ya el lunes ya lo vemos verificando todo Ya Tiempo de limpieza Entonces yo voy a poner cero, dos minutos por cada filtro Ya Les deje explicando Oye, el lunes No, el lunes sobre todo les va a dar más claro Más claro, claro, claro El lunes les doy a claro con todo Porque Hasta con día pues Ahí para que Si es que alguien Algo necesita Yo le Ahí le ayudo con todo Nos vamos a la fertilización Ya Entonces a la fertilización entramos Salidas asignadas a la F A las asignadas de la fertilización Aquí mira Por si está el fertilizante uno Con el número veintidós Y fertilizante dos con el veintiuno Pero aquí está mal Porque aquí En realidad el fertilizante uno Es del veintidós ¿No? Si está bien Y esto sí Ya, esto está bien Entonces vamos a pasar el tres y el cuatro No tenemos Dejamos cero, cero Aquí Vamos a programar Este fertilizante Este fertilizante Es el que tenemos que Salida asignada para la Máster fertilización Es la número veintitrés Y esta está correcta Sí Porque esto ya estaba hecho Forma de fertilización Yo puedo hacerla en dos formas En paralelo o secuencial ¿Qué significa? Si yo tengo los dos Los dos fertilizantes Si lo hago en paralelo Los dos fertilizantes se me prenden juntos Si lo hago en secuencial Primero se me ve el uno Digamos, puse diez minutos Y le puse tres, tres Primero ve el uno, tres Después ve el otro, tres Apagarse el uno y el otro Pero yo normalmente Trabajo en paralelo Y eso depende del Claro, depende del técnico Si quiere mandar Macros y micro Juntos Agitadores Es agua de esa parte Eso no necesitamos El tipo de fertilización Ahorita aquí lo vamos a hacer por tiempo Entonces tenemos que poner el número cero Si lo hiciéramos por control de pH O de conductividad Es uno Y si lo hiciéramos por volumen O si hubiera un medidor De medidor de caudal de agua Una válvula volumétrica Correcto No volumétrica Un medidor de Como el agua potable Sí Como el agua potable Correcto, ya Entonces ahorita necesitamos poner el cero Y estamos vistos Ya Entonces ya acabamos fertilización Ya Ahora sí vamos a riego Ahorita es fácil Acotar días No Repetición en días Esto también es no Porque no tiene Está así No Ciclo No Y demanda No Todo tiene que estar no Aquí Ya Solapio pausa Es solapio Tiempo cero Notación de bloques No Ya Listo Ampliación Ahorita pongamos en no Porque no tenemos ampliación Grupo radio cero Número de envío cero Ya Listo Se acabó Ya está por momento Ahora sí Vamos a crear los bloques Exactamente Ya verás Con el X Grabamos Ya Ok Ya Está guardado A ver ¿Cuántas camas estamos haciendo A ver Están 36 de un lado Y 36 del otro lado 72 No, no Pero son 36 Dobles ¿No es cierto? Sí Claro Dos líneas de riego Sí Serían 64 Son dos líneas de riego De verga Son 72 Por lado Son 36 El lado tiene 36 Por eso son 72 72 filas Por eso 72 Dígame Así vais a indicar al ingeniero Nada Escutame 72 72 camas Alguna palabrita mal A ver Verás Entonces son 72 camas Estamos hablando Dos líneas de riego De un solo lado Ah, no, no, no Yo quiero de un solo lado Porque una mano Vamos a controlar un lado Son 36 Por dos Son 72 Exacto Ahí estamos bien Son 72 camas Por Esto está ¿Por cuántos goteros estaba? Más o menos Era por ciento 110, ¿no? Más o menos Están Del lado de allá Están 120 Del lado de acá Ya 120 110 110 110 De este lado 110 Y del otro lado 124 Porque están 248 Son 790 goteros Y eso Por dos 15 metros cubos Perfecto Entonces una válvula a la vez No podemos hacer bloques aquí Hay que crear un bloque Por cada válvula Porque está mucho exceso De volumen Ya Entonces veras Entramos lo mismo Menú Ahora vamos a ir No a configuración Sino vamos a configurar Los bloques de nosotros Aquí seguro Ya hay programado bloques Porque es este programador ya Nuestro dice Bloque número uno Entonces ahí voy Dice duración cinco minutos Este programador ya estaba programado Porque si no lo aprueben en la oficina Por eso está programado Entonces esto no Yo no quiero Mierda Dice Entonces dice Cinco minutos Yo no quiero cinco minutos Dijeron de tres, ¿no? ¿Cierto? Tres minutos Sí, tres minutos Tres minutos Verás Hora, minutos, segundos Ya Ya, pasamos Dice que ahí está la válvula número dos Y número uno Y número dos Está creado un bloque de dos válvulas Pero yo en este caso No quiero la número dos Solo quiero la número uno Entonces le cojo Y le borro la número dos Listo Ya Duración de los fertilizantes Que si es que mandan conjuntamente Solo tenemos que poner todo tres, tres Pero en este caso Yo voy a poner cero, cero Para hasta el lunes que diga el ingeniero Que pase Entonces el cero, dos Yo quiero cero Cero El número tres Quiero cero, cero El número cuatro Cero, cero Correcto Preriego Quiero cero, cero Si no se va a prender la válvula Ya Vamos al bloque número dos Que ahí voy a poner mi válvula número dos Ya Ya Entonces mi bloque número dos Yo quiero el tiempo de riego De cinco De tres minutos mismo Ya Cero, cero A ese bloque yo le voy a dar la salida Cero, dos Entonces borro Y pongo la cero, dos Que es una válvula Listo Pasamos Duración de la fertilización Cero, cero Fertilización número dos Cero, cero Fertilización número tres, cero Cero, cero Cero Ay, pegón Cero, cero Listo Ya Estamos en bloque Número tres Ya no quiero Solo doy la X Se acabó de crear los dos bloques Que van a agregar Hasta ahorita Listo Claro, después ya toca Hacer ya el otro Vamos, programa Ya está, bloques ¿No es cierto? Ahora vamos a programa Entramos ahí mismo Es ya para los inicios del riego Yo aquí voy a crear mi programa número uno Entonces en mi programa número uno Voy a ingresar Dice Activo Sí, yo puedo poner no Si le pongo no Ese programa no se va a prender Sí Entonces yo creo mi programa Y le pongo sí Ya El primer arranque va a ser a las ocho y media Espérate un recito Siete y media Espérate Ahí donde tú dices por ejemplo No Que tú dices tu programa no quieres no Es por ejemplo Si te digo una cosa Si a las Está programado a las ocho de la mañana El primero Pongamos así no A las ocho de la mañana Y está muy nublado O está lloviendo Tú vienes Le desprograma y dice no No se va a activar Echas al programa que quieres Y le dices no No activo nada más O sea donde dice activo le dices no Y ese no se prende Nada más No se prende Se queda pausado Hasta el otro día Exactamente Ya Eso nomás Ya Entonces sería cero Porque no es que el hecho De que quede programado Así esté lloviendo Si no necesitamos agua Venimos acá Y le ponemos no Y listo Sí Ya Ves lo que está haciendo Poner setenta minutos Cómo voy a poner setenta Cero siete Y treinta no El primero Ya A ver El primero es siete y treinta Ya Días aquí dice todo Tú puedes quitar los diez Aquí no tienes lunes, martes, miércoles El uno es del lunes Y borras El dos es del martes Y borras ¿Qué pasó? ¿Qué te hiciste? Ahí aquí está Es que la plasta está Ya tú das El cero uno Pero te debería decirse primero esto Ya Lunes ya está borrado Le das el cero dos Y borraste Le das el cero tres Y borraste Le das el cero cuatro Y borras los diez que no quieres Pero para volverles a activar Le pones lo mismo Cero uno Se activa Cero dos Se activa como martes Cero tres como miércoles Y cero cuatro como jueves Los dos tres están activos Entonces pasa Porque quieres todos los diez En mi programa número uno Voy a meter Mis dos bloques que creé El número Bloque uno Y el bloque dos ¿Correcto? Que ya tengo metido Entonces ya no voy a meter nada Ni a dos Nada Prioridad El uno Tiene que estar siempre Porque aquí tenemos Hasta dar veinte arranques En el día Entonces si vos le pones Prioridad del número veinte Primero va a darse el veinte Entonces siempre El programa Con la prioridad Del número de programa Prioridad del número uno Actuadores No tenemos nada Entradas no tenemos nada Entradas es donde Te hagamos el ph Todo eso Y los actuadores Donde podamos ver alarmas Alguna cosa de esas ¿No? Así es Ya Programa número uno Nada Nada Programa uno Acabar Vamos al programa Número dos Vamos a crear Porque después yo ya les voy a crear Una que diga solo Repeticiones en el día Según la hora que ustedes me digan Porque después Ahorita el programa Se nos va a faltar Activo Esta no Yo lo pongo sí Ahora No están todavía nada Díganmelo A ver Estas horas son Siete y media Ocho treinta Cero ocho treinta Correcto Todos los días A ver Primero a ver Siete treinta Ocho treinta Diez treinta Diez treinta Dose treinta No pero que vamos por Ya me dio el siete treinta Dose treinta Ahí entramos los bloques Entonces otra vez Entra el bloque Número cero uno Y otra vez el cero dos Porque son los mismos bloques Exacto Nada más Pasamos Actuadores nada Activado nada Alarmas nada Se acabó Ya Programa número tres Activo Hora Nueve y treinta La otra es diez y treinta Diez Y treinta Y treinta Todos los días Que ya viene marcado Bloque cero uno Con el cero dos Y pasamos Fioridad del número tres Correcto 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 El bloque Número cero uno Y el número cero dos Correcto Actuadores nada 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 Programa número cinco Activo sí Y ese Catorce treinta Catorce Y punto treinta Bueno esto hagan así Porque se va a tocar cambiar Está muy alejado Las horas Los inicios Ya todos los días Bloque cero uno Bloque cero dos Y listo Actuadores Actuadores Listo mis parceros Programado Y desde hoy día Tienen riego ya Si quieren mandemos Un automático Ahorita mentiroso Eso le iba a decir Hagámosle una prueba Para ver si arranca El automático Uy papi Mándale una prueba Otra Otra de las cuestiones Otra de las cuestiones Para que esto funcione Bueno el mundo ya sabe Pero Víctor Manuel Para que esto funcione Automático Siempre que tienen que estar Acá